¡Oh! 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 Una historia que contar Encontré en tu mirar Un sueño Y duerme a mi lado Un poema descubrí Rosas rocas junto a mi paseo Pa' sembrarme en tu vivir Solo se viene la madrugada Por qué le dolas y soltaré Tu pareja Solo necesito tu luz Tu fantasía Pensamiento ¡Oh! 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 de mariscos y un poco, eres eternidad. La noche viene la madrugada, tiene duranza caer en el alba, en tu cuerpo, en tu caricia, en cada momento. La noche viene la madrugada, tiene duranza caer en el alba, solo necesito tu luz, tu fantasía, tu pensamiento. Tu pensamiento, tu coraje celestial, con su alma brisa, de mariscos y un poco, eres eternidad. La noche viene la madrugada, viene la madrugada, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!